¡Vamos a bailar! ¡Vamos a alegrar los corazones! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Así, así! ¡Váílalo! ¡Vamos a menos! ¡Yepa! ¡Allá vamos, Arahuacito, queridos! ¡Qué lindas canciones! ¡No vayas a llorar ahí! ¡Que no! Y esa canción Fernando Vani para la hermosa tierra de La Chasquí La Chasquí, mi corazón ¡Ahí! ¡Eso, qué bonito! ¡Ahí! ¡Vamos cantando ahí! ¡Vamos cantando el sentimiento! ¡Díselo! ¡Ahí! ¡Aquí haces lo que querías! ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué tal calidad, señores! ¡Y ahora! ¡Tocando! ¡Bailando! ¡Y cantando también! ¡Arabay! ¡Arriba, arraba, 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 arraba. ¡Arriba, arraba, arraba! ¡Las manos arriba, arraba, arraba, arraba! ¡Que linda mujer que eres! Dime si me quieres Dime la verdad Vamos a irse Dime si me quieres Dime la verdad Arriba cantando Eso, ahí La banda que toca Baila y canta Banda Santa Cecilia de Arauay Bien, bien, bien Bien, bien Sí, sí Esa botecita, botecita, botecita Qué bonito Eso es para ti, Perú Para que lo sientas Ahí en casita para que lo bailes tú Qué bonito Muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, y canta Bendecita Muevelo, 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 mueveloy Arriba, cintura, 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 madera, los sombritos, eso, para otro lado. A ver, hombres y mujeres, dice, para abajo, para abajo, abajito, 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 abajito. Que bonito se baila, ese es Anabay, chum, santa Cecilia de Anabay. Y la mano es arriba, arriba. ¡Eh, eh, 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 ahí! ¡Eh, rico se goza! ¡Eh, eh, eh, eh!